Los peregrinos de Mindflower fue un grupo religioso que discrepó con las políticas de Gran Bretaña y se marcharon primero a Países Bajos y más tarde a Nuevo Mundo. Los peregrinos de Mindflower fue un grupo religioso inglés formado a finales del siglo XVI que estando descontento con el ambiente político-religioso en su país decidieron primero emigrar a Leiden, a Países Bajos y más tarde a Nuevo Mundo. A partir de ahí ellos emigraron de su país por las discrepancias políticas y religiosas con el objetivo al final de obtener ingresos económicos. Y con ello finalizo. Si os gusta este vídeo relacionado con religión británica darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós. Ay, por cierto, tengo grado de historia. Os vuelvo a mandar saludos. Adiós.